Es de Chile, esta obra viene en el formato de monólogo. Me parece muy interesante, Javier, porque aborda un tema de mucha relevancia en la actualidad, que es cómo se relaciona el ser humano con el medio ambiente. Está actuado por Marcela Salinas, dirigido por Manuela Infante, las dos chilenas. Hola, Marcela Salinas está en el escenario, acompañada de luces, algunas plantas, micrófonos y una iluminación muy tenue. Y bajo esa escenografía, guía el monólogo entre las distintas plantas que la acompañan en el escenario, de una manera muy filosófica. Yo recomendaría este evento, puede llamar la atención por lo que sea en el escenario para los niños, pero no lo recomendaría para los niños, porque puede parecer que es un poco complejo. Pero definitivamente lo recomiendo, se presentó el día de ayer en el Teatro Cervantes. Hoy se presenta de nuevo a las 7 de la tarde. Para quien tenga la oportunidad de asistir, definitivamente es una de las obras en formato simple, más interesantes que se presentan en esta edición del festival. Excelente. Tenemos también el ya tradicional ballet folclórico de Amalia Hernández. Tú sabes, Javier, que este evento es ya de cajón desde hace muchísimos años en el Festival Cervantino. El programa, por supuesto, nutrido de los bailes más emblemáticos de distintas regiones de México. Yo desconozco el programa de la función del día de hoy. Generalmente se entrega el programa antes del evento y es ahí cuando el público tiene más o menos una idea de lo que va a haber. El festival no tiende a infundir previamente la programación, pero el ballet folclórico de Amalia Hernández ya es garantía. Ya es garantía, año con año sorprende. Bueno, Amalia Hernández, el ballet folclórico de Amalia Hernández, yo te diría, es uno de los piedras angulares, piedras angulares de la cultura mexicana, así te lo pongo. O sea, si el ballet de Amalia Hernández en buena medida se hubieran perdido muchas de las piezas musicales, pero también dancísticas, tanto prehispánicas como folclóricas, que han sido presentadas en todo el mundo. Entonces yo creo que es piedra angular y qué bueno que está en el Festival Internacional Cervantino. No podía faltar. Así es, Javier. Puede ser que nos sorprendan con algunas danzas del estado invitado, que es Aguascalientes en este caso. Podría tener muchísimo sentido, pero esperemos a ver qué pasa. La cita es a las 8 de la noche en la extranjera de la Alóndiga de Granadita. Me imagino que ya no hay boletos, porque es un evento que agota sus boletos inmediatamente, pero hay acceso libre en las escalinatas de la Explanada de la Alóndiga. Nada más lleguen temprano para que alcancen boleto. Claro que sí. De acuerdo. ¿Qué me ameniza? Hay otro evento que a mí particularmente me llamó mucho la atención. Este evento se está presentando en la Explanada de la Plaza San Roque. Son artes visuales del estado invitado, Aguascalientes, bajo la dirección de Cecilio Vargas, quien fue el creador y dirige además este proyecto. Es una animación, videomapping, este formato que ya ha cobrado mucha popularidad. Este director proyecta estas emblemáticas o de figuras emblemáticas de la historia de Aguascalientes, de la cultura de Aguascalientes, en la iglesia de la Plaza de San Roque, en el templo de la Plaza de San Roque. Este director hace mucho énfasis en la obra de Saturnino Hernán, el pintor de Aguascalientes, al que no se reconoce mucho. Entonces, se habla de Saturnino Hernán, pero no se conoce mucho de su obra. Entonces, él quiere, desde su visión de lo que él considera Aguascalientes, desde su visión de la obra de Saturnino Hernán, proyectar al público qué es Aguascalientes en sí. Es un espectáculo breve, dura aproximadamente 15 o 20 minutos. Se proyectó el día de hoy por primera vez, se proyectará hoy a las 9 de la noche, el miércoles 17, el domingo 21, el lunes 22 y el martes 23. Entonces, hay muchas fechas para que se den por ahí una vuelta, que él tenga la oportunidad, es algo de pasadita, pero vale mucho la pena. Excelente, Melissa. ¿Algo más? De los eventos de hoy, estos son los que a mí me gustaría destacar, Javier. Excelente. Muy bien, Melissa. Pues es parte, yo creo, que de la actividad intensa del Festival Internacional Cervantino. Y como todos los días, yo te agradezco muchísimo este resumen. Mañana estamos en contacto para ver qué novedades, Melissa. ¿Te parece? Me parece muy bien, Javier. Y invito a todo el auditorio a asistir a los eventos. Hay opciones de que entren de manera libre. Si tienen la oportunidad de darse una vuelta por el Cervantino, no lo dejen pasar. Suscribo tu invitación para todos. Muchas gracias, Melissa. Buenas tardes. Gracias a ti, Javier. Buenas tardes. Ahí está, Melissa Esquibias, realizando una revisión diaria de los eventos más importantes del Festival Internacional Cervantino, el Valet de Amalia Hernández. Me recuerda mucho a mi hermana Viridiana Bravo, le mando un saludo. Una admiradora, finalmente, de todas las expresiones dancísticas en todas sus variantes. Gracias. Bueno, continuamos, vamos a un corte. Ya está por acá Octavio Zúñiga con Zona de Juego. ¡Gracias! ¡Gracias! Más unidos, más fuertes. Gobierno Municipal 2018-2021. El neoliberalismo es muchas cosas. Es una visión del mundo, un modelo económico, una ideología que todavía es dominante, aunque salió desacreditada tras la crisis global de 2008 que en buena parte provocó. Se basa en unas corrientes de la teoría económica como la monetarista, la neoclásica, y se fue gestando desde los años 30 del siglo pasado. En los últimos 40 años ha ido imponiendo una mentalidad común, su sabiduría convencional. Se habla todo el tiempo de mercados, competencias, consumo, ofertas, demandas, de gente exitosa y fracasada, del costo-beneficio de cualquier cosa. El neoliberalismo se ha concretado en políticas económicas, ajustes y reformas estructurales, recorte al gasto social y público, privatizaciones, liberalizaciones, precarización laboral, desregulación de economía y finanzas. Ha impuesto una manera innatural y antisocial de concebir al ser humano, egoísta, individualista, consumista, racional, maximizador de su beneficio personal. El neoliberalismo tiene también otro nombre, menos famoso pero más correcto, se le llama privatismo. Eso viene de privar, excluir a alguien del goce de algo. Significa que prevalece lo privado sobre lo público, el bien particular sobre lo común. Según los neoliberales, la desigualdad es justa, porque depende solo del mérito individual y estimula a trabajar más y a competir. No importa si naciste pobre y no tienes oportunidades, tu esfuerzo te va a premiar. Así dicen. Sin embargo, la realidad es muy distinta de la teoría. El mercado perfecto de los economistas es un invento teórico que solo sirve para formular modelos matemáticos. Hace décadas repiten que más inversiones y comercio, de por sí, nos van a llevar al desarrollo. Que más dinero para los ricos significa más dinero para todos y que la riqueza va a gotear hacia abajo de manera natural. Eso no ha pasado. El neoliberalismo da prioridad a las libertades económicas sobre las políticas y civiles y va en contra de los derechos humanos. Pretende que la economía prevalezca sobre la política y el mercado funcione sin trabas. Y su lema es, por el bien de pocos, primero los ricos. Más unidos, más fuertes. Gobierno municipal dos mil dieciocho dos mil veintiuno. Más unidos, más fuertes. Más unidos, más fuertes. Más unidos, más fuertes. Más unidos, más fuertes. ¡Suscríbete!